¡Ey, la wea! Guarden la cartera, las mochilas, todas las weas. Y los niños, protéjanlos, wea. Oye, las cobras, vos pensáis puro pelearlo. Ahí está, ahí está, tu balcó está ahí. ¡Ojo te libre! ¡Cacho, está en las cobras! ¡Ay! ¡Soy tu fan! ¿Ya, maricón? Vos pensáis puro que los eventos son pa' pelear, guau. Oye, ¿andá ahí con tus amigos de la cárcel? Anda con mi hermano chiquito, tío. Ya, yo le reculio al gendarme, ¿cierto? Mi hermano es del ejército, Julio, capitán. ¿Algo? Yo le reculio al gendarme. ¿Alguien es del ejército? Pues que mi papá era su oficial mayor retirado, es capitán. Ya. Menor tiene retirado, yo ya había ido a la escuela autooficial. Ya, oficial. Ya, te entiendo. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo está ahí? Bien, bien. Y todos, mira, sé que te quiero hacer una consulta. El evento va a ir en Santiago. Estamos consiguiendo recinto, pero ya una persona se puso en contacto conmigo y me dijo que ponía el recinto para que nos agarremos a combo los hijos. ¿Qué te parece, viejo? Ya, pero no le reculito a punto, vas a ir a la huelga, cuando te da el evento, que le ve esto, que le ve esto, donde hay más fuerza que mojones en el guate, Julio. Lo cual, cuando te hace la huelga... No, si te... ¡Masura, mía! Primera vez que fallo en un evento, pero no fue por mi culpa. Pero... ¿Está bien? Lo bueno es saber que digáis que sí. ¿Sí o no? ¿Contamos contigo entonces? Con su gran presencia de boxeador. Ya. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Ya, pero... Oye, ¿y por qué no me... Tanto que le ve esto, que le ve más de la huelga, que le ve más de la huelga luego? Ya. Tiene que ser una huelga, que te olvidó, maricón. Ahí han tocado... ¡Pan a hablar conmigo! ¡Te te infías la idea! ¡Pero a la huelga, te olvidas la idea de cuentas de tu huelga! Oye, yo apuro como así como... Oye, pero te dije, ¿y feo apuro como? Porque estoy limitando las patadas. Porque va a ser sin patadas. Va a ser puro boxeo. Puro boxeo, ¿sí? Bueno, poníamos los guantes y va, va, va. Para que entrenéis como... Pegándole al sillón... O a la cama, cuando te viene la hueá. Así yo te dijo, culío, y le damos a la cama para entrenar así. Ya voy a invitar a algunas bandas musicales, algo. Oye, yo tengo una banda de reggaetón. ¿Bandas de Chile? Bien joven, porque le gusta el basquile. Le gusta el huevo. ¡Qué típida! Cuento con esa banda. Tengo una banda de Chile. La banda... Sí. Dos bandas musicales, más dos peleas. Y vamos a ver que contamos con la presencia de Martín Vargas. Oye, pero enchufa tiempo, güey. Güey, yo soy más famoso que Martín Vargas, güey. Yo soy más famoso que Martín Vargas, güey. Y yo gano más plata que Messi, güey. Gracias, güey. Es el huevo de Martín Vargas, ya nadie lo colgó, güey. ¿Ah? ¡Vos soy más famoso que ese culiao! ¡Vos soy más famoso que ese culiao! No, es que... Es que él lea el cuque de... Seque, güey. Me gusta un poco, güey. ¿Por qué él sería el árbol, güey? Sí. Nos hay muy cagados. Y Martín Vargas tiene más seguidores que el Archulla, así que ten cuidado. Sí, vos. Oye, yo estoy preparando... Cuatro generaciones, güey. No, es... ¿Vos no hay ni...? ¿Concuega que hay en un...? ¿En una mazmorra? ¿Pero hay que en el Jumbo, güey, de Viña del Mar? En la calle, al lado, ¿verdad? Oye, oye, ella en la gana... ¿Cómo es la güeya? En la gana, güey, si no tení... ¿Nada? Si en la gana no tení... No tení suencia, cagaste. Hacer la güeya, ¿no? Hacer la güeya. Oye, oye, cuando... Sí, ellos sacan todos sacando fotos conmigo, los que andan de todos los culiados sacando fotos conmigo. Oye, cuando te tiraron un pan en el ojo, hermano, ¿sabes qué? Ese video de los orígenos... ¿Te estaban grabando de antes? ¿De qué? Los culiados te estaban grabando de antes, te estaban alzando la pilla. ¿Cuándo tú le dijiste, ¿dónde un pesito, hermano? Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero lo que pasa es que en la cárcel hay delitos que son graves y delitos que no son graves. Los reos te pegan o no te pegan de acuerdo a la gravedad de tu delito. ¿Cuáles son los delitos graves para que los mueren te masacren, pegarle a la mujer, violadores, todo eso, pero cuando el delito no es grave no te hacen nada. Ah, ya. Como si tenías igual esos dos hueones que son pedófilos con los argentinos infantiles y todos los hueones sacan la concha y tu madre. Pero como yo no tenía nada de esa hueá, no se me hubiera dado nada. ¿Entiendes la hueá? Esos son los delitos que a vos te pueden pegarte en la cana si vos vas y los hueones vos le pegó a la mujer, femicida. Con chismarés, esos graves esos que ganan a una mujer los puede que te paga andarte. Esos que son graves, pero cuando son delitos tontos así los locos no te hacen nada. Nada. ¿Cachaste o no? Esa es la mano... Puedo apostar mis cadenas cuando mis cadenas y mi reloj igual. ¿Quieres jugar un Kino? ¿A cuántos están los Kinos? Oye, compras un Kino. ¿Te vas a comprar un Kino? ¿Dios, un culo de lo que hacen? No hay Kino. Un loto. ¿Pero cuántos están los Kinos? ¿Cuántos están los Kinos? Ahí se va a comprarme... ¿Cuántos? ¿Escó tres lucas? ¿Cuántos están los Kinos? No lo sé. ¿En la caja de Chumohán? ¿Vos vos te crees que jugaban y te sacaban ni siquiera el premio por suelo? No has sacado nada. ¿Y entonces la respuesta es sí? Sí, pero te dais vueltas. Mucha vueltas. ¿Te mojones del agua? Sí, pero que este año nomás, pero los otros dos eventos, ¿qué ha pasado? ¿Han salido bien? ¿Qué? ¿Y los otros que he hecho? ¿Y los que me han invitado? ¿Qué hace el agua de vento? No hay nada. No debe estar en Santiago, vamos a estar al ladito. Porque allá sería el evento, estamos consiguiendo el local, Julio, para hacer la cortica. Y hay unos otros culios que también quieren pelear, pero los dejamos para más adelante. O que peleen, o peleo yo con los otros culios también. ¿Qué ha pasado? Ya, ¿ok, Fernando? ¿Ya lo dejamos así entonces? Sí. ¿Ya? Bueno, ya está bien ahí. Ya, pues, me hay que quitar a más gente, no sé, músico, alguna hueá, no sé. Por eso, pero vamos, desde ahora. Para que esté lista la hueá en un mes. Pero si la semana viene a entrar al tiro, pero hay que ver la hueá al tiro, toda la mierda. Déjame mirar, ¿ya? Sí, pues, hay que armar un hueón luego para que los hueones salen con ganas a huelear ahí. Obvio, pues. Y el que tiene plata va a pagar, va, y el que no tiene, cagón. Y los hueones, otros llegan piolitas en el auto, el papá, con la billetera llena con billetes, los hueones llegan y pagan. 10, 20, 30, lo que vos les cobrir, los que les pagan porque son pudientes, porque no están ni ahí con el precio de la entrada, los hueones. ¿Más no? Pues el que juegue, juegue. Y el que no juegue, que se quede en la casa viéndolo por internet, la hueá. ¿O no? ¿Cuántos hueones lo vieron por internet el último evento, el evento que hicimos allá entonces, que hiciste todo entonces? ¿Cuántos lo vieron por internet? Caleta hueones que no tenían. Bueno, los hueones que más nos tiraban mierda, voy a mí. ¿Qué? Que valen callantes y la hueón. Los julianos no tenían ni pa' una entrada, no tenían ocho lucas pa' una entrada, por favor, por favor, por favor. Si así apoyan a los artistas chilenos, basura, julian. Por eso te digo, el que tiene, tiene, y el que juegue, bueno, y el que no, cagó, ¿no? Ellos se la pierden de ir a estar con nosotros, pasarla bien un ratito, y más que el evento, más que ir a pegarse, pelea, y la hueá y la música. ¿Qué? ¿Ir a pasarla bien, o no? ¿Cómo va a llegar a pasarla mal? Sí, pero esta vez de pelea el evento, así que tiene que haber su conflicto, o sea, no hace conflicto hablar sobre el agua, porque obvio que el que no tiene plata no puede ir, y el que tiene quizás tampoco vaya, pero... Si sé que va a ir toda esta gente, hueón. ¿Cuándo, cuándo lo hiciste en Conce, cuántos, hueones, fueron caletes, hueones, pararon la entrada y ni siquiera chila, ni siquiera alegaron, Julián, o si la hueá era cara o no? Un buen hijo, papito, no puede ir a tener plata, no puede ir, hueón, hueón. ¿Por qué no hay salida? No, es igual, pero no hay que estar así. Hay recabro que tienen hartas lucas, pero parten trabajando igual, por pocas lucas, para tener experiencia en los negocios que se les vienen más adelante. Yo tengo entendido, yo he tocado en pubes, he tocado en discoteca y en Paraguay, yo tengo entendido que el hueón que tiene plata y en pudierta, el hueón paga, el hueón no mira los gastos. El hueón que tiene, el hueón paga. No mira si cuesta cinco, diez, quince. Háganme una rebaja. Nada. Llegan en los medios autos con los tanques llenos de encima, llevan con cualquier moneda. Ni siquiera te piden rebaja los hueones. A ver, ¿cuánto es el letrano? Oye, ahora dame tres, cuatro, los que apagan. Son buenos clientes, po, hueón. Cuando vos tenís lucas, vos compras ahí nomás. O no, estoy equivocado en lo que dice. Sí, pero la idea es no hablar tanto de lucas, ni de armar la hueá. Y la lucas van al final siempre. Pues sí. Porque hay que costear las hueás también, po. Es por eso que... Que eso no lo ven ustedes, po. Tú no lo veías nosotros ahí. Pero resulta que hay que contratar a una productora. Y las productoras están cobrando seiscientos, setecientos mil pesos. Y más si falta el arrendo. Ahí estamos viendo qué onda. Se lo habían ofrecido un arrendo. Una persona. La edad serio, sí. Así que... Sí. Yo sería yo con la pelea con el viejo este. Pero otro socio, no sé si pelea o no. Serían cuatro peleas de youtubers. Martín Vargas. Él dijo que llevaba a cuatro alumnos. Dos peleas más. Así que... Así que... Yo lo contraté con el Martín Vargas, po. Lo contraté yo. Va a ser apuro como los cinco. Tengo el doble Martín Vargas. Sabía que teníamos ya, ¿o no? A unos rateros. Oye, tengo el doble Martín Vargas. Ya pidió Medina, te lo llevo más barato, po. Sí, pero el gusto que hoy es que el boxeo ha mezclado con el rap. ¿Cachai? Igual tengo un amigo que toca algo parecido, pero... Pero le gusta más el reggaetón, po, po, po. Pero a un amigo brigio, sí, po, po. Y el otro sería... Que toque su rap y hueá, ¿cachai? Que sea un evento de pelea bacán, po, po. Obviamente con micrófono, pantalla grande, gigante, con todo. Oye, el evento que hiciste vos estuvo bueno. Ah, igual estuvo bueno, po, po. Si la gente que estuvo allá, la gente que está la más contenta de la chucha, a renderla tremenda de dos pistas más caras que la chucha, güey. A mí no fue nada. Pero era grande esa discote de La Habana. La discote de La Habana, Habana, bueno. ¿No era la huevo, no? No, era ahí, la hiciste, ¿cucho leo? Sí, güey, que los cabros creen que llegaron. Ay, qué, no, es gente de afuera, pues, de tu madre, cuando llegamos. Oye, yo viajé, o sea, no viajé al tiro, sí. Nah, qué, no, gente, sí, no nos podíamos bajar, ¿no? ¿Ya te acordes? Sí, nos venían dando esa vuelta, más, güey, no nos podíamos bajar. No nos podíamos bajar, no nos podíamos bajar. Cuando nos bajamos todos, sí. Pues va a llegar a esa hueva Fernando Sí, porque cada uno se fija en huevos diferentes Pero está bien esa hueva por último que dijiste Igual que era la cagada Es que eventos que se han de que ir a la cagada Y eso igual es bueno Y cada vez lo vamos a hacer mejores Por eso necesito un socio Otro socio de eventos Que cuente con recientos allá en Santiago Pero así como socio O sea de otras ciudades Se está viviendo y todo eso Pero tener eventos seguros Y otra cosa también Sí, espérate que me estoy estacionando aquí Oye, ¿y cómo estáis? ¿Cómo los hijos aguantáis ahora? Que estuviste en la cárcel ¿No saliste más fuerte? Sí, sí, igual Igual aguanto No, sí igual pudimos hacer algo Y pelear un poquito más en serio No tan Está siendo muy separado Ah, ¿qué peleas en serio ahora? Igual puedo pelear más en serio Que ese día Igual Pero era tan puro huevo Y estaba más curado que la Igual pudimos hacer algo bueno ¿Sí? Sí, se puede hacer algo bueno Así que tiene estacionado Llega la camilla Sí, pues bueno Yo voy a hacer algo bueno Sí, pues Que ya me... Oye, ¿tenimos hoy Con los doctores y todo eso? ¿A quién? Pues si peleamos Bueno, realmente Te reviento la cara, Julio No sé No, porque la cosa Voy llegando a la casa ahora Juan, tengo que atender a mi mujer Sacarme Que haría que comprar De ahí me conecto Llegando a la casa Entendemos que cerrar el auto Acá Ya De ahí nos conectamos No, porque tengo que sacar mi bolso Vengo de la pega ¿Cachai? Lo tengo todo el tiempo Para transmitir De ahí hablamos De ahí hablamos Ya, se entiende Chao Yo no le voy a decir nada Juan, pero la hueca Habló al final Juan ¿Cachaste la hueca? La hueca habló Juan Va a pelear la muerte Juan No sé si sabe Quién gana Porque ahora No sé No sé qué le pasó Parece que tiene El poder de la cárcel Con ese poder Creí que es más peor Entonces que le va a poner A mi hijo Que le pelea Hijo Quieren pelear contigo Dijo que sí Al tiro ¿A quién hay que enterrárselo? Me respondió Ya Eso chiquillos Tengo que ir ahora A De hecho La estoy ya Mira aquí Para que Ahí está El Treysor Se alcanza a ver Un poco Ya Esa es la hueca De Mortal Kombat Pues bueno Entonces ya estoy Conectado Ya Aquí tengo la cámara Que tiene Mi hueca Pucho Toda la hueita ¿Viste la lata Alfombra? Aquí le da la Sí que está bonita Juan Es que me gustó El pelo Está como entre blanco Y negro Pero Falta un pedacito Allá en la esquina Y que se meta Un poco para allá Y aquí El escritorio Cámara Que venga aquí Ahí 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 tengo Un metro y medio Más o menos Espacio Y el escritorio Cámara Ahí queda preciso Y para allá Va a quedarlo Está todo Desordenado De momento Pero Algo va a ir cachando Este temita Ya 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 chiquillos Vámonos A Twitch Es que ya Pasó Más rato Cabrón Allá Y salen tallas Pulidas Cuáticas Y las meas Peleas Y we Le ponen Eso que Seguir ¿No? Y niquel La escobra Oficial Siempre En la escobra Oficial Después Le voy a dar Mi Tip Top Que me Dice Ayer Así que Tranquilo No más Cabrón Ya Estoy saliendo De la última Wea Aquí en la Casa Y después Voy a tener Más tiempo Y Pero Prioridad El trabajo Si Y si Sale algo Por internet Alguna Pega Extra Me avisa No No Me importa Mientras más Pega Mejor Quedar bien Ahí Para Invierno Lo que Terminaba Esta casa Pulida Y Uff Pero bueno Va a quedar Linda Y se viene El salón De los videojuegos Aquí Va a quedar Como Semi Gamer Pero Tengo Tengo una Empleación Afuera Cuidado Me visitan A ver Juegos Curios El que Quiera Oiga Todo esto El que Quiera Saludos Personalizados Polera Con la Promo Avísenme Los que Quieran Comprarme Sade Pool Avísenme Los que Quieran Sade Pool Y le voy a comprar Dos Tres Vendo Salones De Pool Completos Yo Y la Empresa Santiago Y Concepción Ahí Ellos Tienen Descuentos Muchos Descuentos Las Demás Regiones Tienen Que Pagar Lo Que Es No No Que Lo Sienta Pero Así Le gustan Porque No No Voy A quitarle El Trabajo A Nadie Hay Varias Personas Metidas Con Como 30 Así Que Eso Y Acá Vamos A jugar Mortal Kombat Abajo Hasta Cabe El Celular Y Nos Vamos A jugar Al Tiro Julio En Twitch Así Que Baja Twitch Ahí De Play Store Ponle Siguiente 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 La Bueno Listo Y En Una Parte De Aparecer Seguir Y Colocáis La Cobra Oficial Ahora Como Me rompieron La cuenta Por no jugar En un mes Quiero Puedo decir El Almeida Nuevo Ya tiene 9000 Seguidores Eso Que está Partiendo La Campaña Para que La gente Vaya Para allá Porque Yo estoy Allá Pues Bueno Y Ya Igual Se Se Ve El Tema De Que Quien Es Mejor Y Toda La Huea Se Pasa Bien Se Hacen Videos De De Diferentes Cosas Hay Personas Que Pueden Suscribirse Vale 2000 Pesos Al Suscribirse Cachai Pero Ten Beneficio Para Artista O Un Video De Salud Pero No Así Osea Así Mismo En En Video También Podéis Competir Contra Mí Ahí Delante De Las Personas Que Otra Hueve Más Tienes Que Preguntarle A mis Hinchadores Que Trabajamos Tres Personas Así A full Por eso Que Como Que Se Exige Boco Menos Que Te Suscribés Y Hay Una Suscripción Bacana Igual Que Es La VIP Eso Hora Para Un Medio Y Voy A Flight Como Loco Vos Mismo Te Podís Transformar En Amin Chor Y A Limpiar La Hueva Que Es Como Una Guerra Hueva Flight Versus Cobra Hueva Y Cobra Versus El Mundo Con Chetumare Hueva También No Cree Es Tremenda Hueva No No Alcanza Ni A Lear Hueva Se Van Del Mejo Párrafo Si Y Con Que Alcanza A Ler Cuando Dic Hola Hueva Támonos LAT Baño Oculto Con Chetumare Ya Me Transformé Con Chetumare Me Transformé Resus Chetumare Vino Al Infierno Acá En Infierno Es Todo Oscuro Y Lo único Que Puedo Prender Una Hueva Es Fuego Fuego Carbone Cieguito Calmado Os 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 Samuel Ramón Mira El Baño Espérenlo Un Poco Hijo Estás Bien Hijito Te Escuché Algo De Raro Samuel O Tienes No No Fueras ¿Te Escucharon Samuel? Yo le dije Que venía Samuel Ramón Alba Lávate las manos, cabrón culio La cadena ¿Qué? Mi hijo tiene que aprender Ya, vamos hijo Bata la hueá Tenemos un hijo, es un huevo Que no tengan hijos Te va a gustar el culio Oye, pero cuando te caguí No apretes tanto los cachetes Ahí está el hijo Por lo menos te despertó el culio Despertó y se quiere volar al tiro Y saltárselo a la A la polola Samuela Ramona Ya, pero hijo Ya, pues corta la maricona Sale, hueón Que le dan al tiro este culio Corta tu huevo Corta tu huevo Corta tu la conneta, conche tu madre Ya, ahí sí Me decía, me la trajo ahí de la casa Doble pega, hueón Doble pega, hueón Cuámonos Hijo huevo Hijo huevo qué voy a decir, de ahí puede que quede un demo de la máquina de abajo, que ya quiero motivarlo ahí con la máquina una hueá para chotar de momento la tengo ahí abajo, tienen que terminar el patio y la meto en una pequeña salita ya, eh, tengo que ir a pelear, cabrón, bueno, Mortal Kombat voy a ir a la liga de grandes maestros ahora con que la deje avanzada, está bien mañana pasado voy a llegar a la liga de los semidioses y después voy a llegar a la liga de Dios, bueno y voy a llegar acuérdense y después digo avanzado a dejar la hueá eso es un juego poquito ya chiquillos, eh, nos vemos en en Twitch, pues bueno y el que no se sepa en mi Twitch es sencillo vaya a mi perfil y en una parte salen las cosas que hago, las cosas que vendo y claramente te va a salir una cosa en azul que la pincháis y te va a llegar directamente a un enlace y ese enlace es mi Twitch y le pones seguir, nada más que eso cuando yo hago un video te va a avisar que yo hago un video más encima así que eso chiquillos, bueno me cuesta leerlo y toda la web pero en Twitch tengo una pantalla gigantesca, bueno y y y y